Con diferentes muchachas siempre me gusta pasear Por Tijuana y Sinaloa, por Jalisco y Michoacán Y en los Estados Unidos soy el mismito de allá Así soy de corazón, me dicen el parrandero Mi delirio las muchachas y comprarme carros nuevos Mi negocio da pa' todo, entonces ¿cuál es el pedo? Soy el alaban de mi rancho, cada vez que se me antoja Los tucanes de Tijuana y los nuevos Santa Rosa También donde quiera que ando, nuevo helado me toca Y yo soy como los traineros, tengo una en cada ciudad La que me quiere, la quiero, la que no pues me da igual No puedo ser de otra forma, pues así era mi papá Tengo dinero y mujeres y amigos por donde quiera Me divierto día y noche, pues cual otra cosa queda Yo de la vida me río, me iré feliz cuando muera Suena el alaban de mi rancho, cada vez que se me antoja Me gusta dar serenata, a las mujeres hermosas Yo no sé ni cuántas tengo, soy feliz con una y otra Yo no sé ni cuántas tengo, no sé ni cuántas tengo CC por Antarctica Films Argentina